en España, y también los otros escándalos de los que vamos a hablar ahorita, la explicación de la UNP por disidentes que se movilizaban en camionetas de lentidad, más adelante hablaremos también de los escándalos por el paro de taxistas en Bogotá y en varias ciudades, pero el escándalo de hoy es unos bárbaros encerrados en un carro blindado de la Unidad Nacional de Protección, pregúnteme, ¿quién paga la gasolina? ¿Quién compra las camionetas? ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién paga la gasolina? ¿Usted qué es el Paganini? Usted, señor ciudadano, ese carro del escándalo de que ya nos va a contar Silvia, está pago por usted, por sus impuestos, está diseñado para que usted después de un estudio serio de seguridad digan, este personaje está amenazado, requiere una situación, usted podría decir, estoy hablando, un ejemplo, el ex vicepresidente Germán Margalleras, el presidente del Congreso, el señor expresidente Álvaro Uribe, una cantidad de gente que necesita protección. Rodrigo Londoño, Jorge Alfredo, para, digamos, porque es que usted está mencionando políticos que están en la legalidad, pero digamos, pongamos el caso de Rodrigo Londoño y Timochenko, entregó las armas, firmó un acuerdo de paz, hoy... Está en la legalidad. Está en la legalidad, entonces, Rodrigo Londoño y Timochenko tiene protección de la Unidad Nacional. Pero transportando en ese carro, delincuentes, plata y quién sabe qué más vainas, y no se querían salir del carro. Que hoy están en armas, que hoy están en armas, pero esto tiene varios componentes, Jorge Alfredo, porque mire, alias André y alias Calarca, de las disidencias de las FARC, están en una negociación con el gobierno. Entonces, esa es como la razón por la que se transportan en carros de la Unidad Nacional de Protección. Si eso pasaba en el gobierno de Juan Manuel Santos mientras negociaban la paz con las FARC, la respuesta es no, o no que sepamos. Pero además de esto, lo grave es que en esa caravana de carros había plata, en efectivo. Estaba alias Firu, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, responsable además de un ataque, no, Tarsia alias Firu, responsable de uno de los más recientes ataques en el departamento de Antioquia, y estaba alias Erika, que al parecer sería la compañera sentimental de alias Calarca. ¿Qué pasa? Que ninguno de estos dos disidentes tiene el aval del gobierno para negociar, digamos, o para sentarse en estas mesas de diálogo con el gobierno. Tienen órdenes de captura vigentes. ¿Qué hacen transportando delincuentes con órdenes de captura vigentes en carros oficiales de la Unidad Nacional de Protección? Esa es la pregunta. Toda la novela ocurrió cuando el ejército estaba haciendo una serie de inspecciones al azar en una carretera del departamento de Antioquia del Noreste antioqueño, cuando quienes iban en esa caravana se negaron a salir. Se negaron a salir, entre otras cosas, por un tema de protección. El director de la Unidad Nacional de Protección explicaba que quienes van en esos vehículos pues no pueden salir así como así justamente porque son protegidos. Se demoraron un montón de tiempo para llevar esa caravana al batallón Pedronelo Espina en Bello, Antioquia. Y cuando llegaron allá finalmente, pues eso fue lo que se encontraron. Allí en el lugar de la noticia está Alfonso Cárcamo con los detalles. Muy buenas tardes a toda la mesa de Voz Populi. Nosotros ya nos encontramos en el batallón Pedronelo Espina del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde han ingresado hace una hora aproximadamente los siete carros de la Unidad Nacional de Protección, más miembros de la OEA y el Ejército Nacional. Desde el Ejército Nacional le confirmaron ya a Blue Radio hace pocos minutos la captura de alias Firu o Arias Leo, quien sería uno de los cuatro miembros de las disidencias de las FARC que se encontraban movilizándose en los carros adscritos a la UNP. Este hombre no tenía orden de captura suspendida por los diálogos de paz con el Gobierno Nacional y sería el responsable de la muerte de seis miembros del Ejército en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, hace algunas semanas. También se le notificó la captura a una mujer que iba en estos carros de la UNP. Los otros miembros de las disidencias de las FARC que se transportaban en esos vehículos fueron confirmados e identificados como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, quien era el segundo al mando de esa estructura y actualmente abanderaba toda la facción negociadora. Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, quien lideraba el Frente 18 y alias Andrei. Recordemos que todo eso sucedió desde las siete de la mañana, cuando esa caravana de siete vehículos de la UNP pasaba por un puesto de control del ejército en la vereda Potreritos, entre Cisneros y Barbosa. Allí se rusaron a bajar cerca de 31 personas y después de más de cinco horas y una orden de requisa de la Fiscalía General, acordaron venir hacia el batallón para toda la verificación de los vehículos y de las personas dentro de ellos. Esto continúa en estos momentos. Algunos de ellos, dentro de los vehículos, protestaron por los procedimientos. Sí, hermano, pues el evento es totalmente agresivo, hermano, el tipo es encaprichado. La mayoría de los militares están encaprichados, uno de civil con arma corta. Ahí lo estamos, hermano, tenemos los videos. De acuerdo con las primeras versiones, la caravana había salido desde Anorí, desde las cinco de la mañana y pretendía movilizarse rumbo al oriente de nuestro país. Cuatro de la tarde, 54 minutos, pues ante la gravedad del asunto, hubo reunión del director de la Unidad Nacional de Protección con el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño, se encontraron 60 millones de pesos en efectivo. ¿Quién es el responsable de que esto haya pasado? Por lo menos, ¿qué es lo que responde el director de la Unidad Nacional de Protección, Carl Caterin? El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, informó que el ejército encontró 60 millones de pesos en efectivo en la caravana de vehículos de la UNP en la que eran transportados disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, entre ellos Edgar de Jesús Orrego, alias Firu, quien ya fue capturado junto a alias Erika. Ya hubo requisas y también empezaron la identificación de las personas. Cuando han requisado un vehículo, ya hay una captura del señor alias Firu, fue capturado porque tiene orden de captura y también se encontraron en una de las camionetas 60 millones de pesos en efectivo hasta el momento, es lo que me reportan desde el sitio. Sobre este tema se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó que esquemas de protección de la UNP se utilicen para transportar miembros de las disidencias. Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz, se le dé una utilización indebida, como parece ser el caso de este episodio de Antioquia. El gobierno lo rechaza totalmente y vamos, obviamente, también en la mesa a exigir explicaciones por parte de las disidencias. Desde la UNP advierten que la responsabilidad por estos hechos recaería en los escoltas que conducen los vehículos y que estos vehículos no pueden ser utilizados por grupos al margen de la ley como apoyos para sus operaciones o para transportar personas con órdenes de captura vigentes o que no están en el listado de los protegidos. Lo rechazo y lo sigo.